La grana cochinilla Se trata de un insecto parásito que aparece en los nopales del género Opuntia y Nopalea. Del cuerpo desecado y triturado de la cochinilla hembra, se obtiene el ingrediente que al combinarlo con agua, produce un pigmento color rojo carmín. En el México antiguo, las prendas usadas por nobles sacerdotes eran teñidas con la grana cochinilla, entre otros colorantes, pues el color carmín era símbolo de estatus y jerarquía. Las prendas teñidas con este color tenían un gran valor en el intercambio comercial. Con la introducción del ganado ovino durante la época virreinal, se incrementó el uso del pigmento de la grana cochinilla al fijarse de mejor manera en los textiles de lana, a diferencia de los textiles de origen prehispánico elaborados con fibras como el agave o yucas. El rojo carmico, como se conocía, se convirtió en una fuerte competencia para los colorantes europeos, pues con él se tenía ropa de reyes, nobles y del clero. Incluso se llegó a exportar a Rusia y la misma Persia.